Música 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 ¿Cómo hablas tu amigo? Mi amigo, un amigo que tengo yo allá en las Serranías Bajas, cerca del Agua Reonda Música Música Me parece que se supone que se pasa con inmigrantes Música De México De México Música 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 Y de ahí continuamos Música 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 Es un amigo que tiene mergado a 30 y a 35 está tirando los repollos. Ahora no ha salido muy mal porque brócoli ha tenido mal precio y ha querido vender unos animales que tiene una bestia. Tenía dos vacas y una poxanca. Con eso estuvo arreglando un poco el verano, o sea el invierno. Y ahora, claro, lo estuvo bastando parrilla. Y ahora ya que los tiempos vienen mejor, ya vamos a cosechar unos tomatitos que tiene curioso salvar. Hijuelas, claro, es un pedazo de tierra para una hija, para la otra. Entonces cuando alguien iba al sector decíamos a las hijuelas, entre a las hijuelas. Y en este caso los hijos de las hijuelas son los hijuelanos. No, serían los hijuelanos. Hijuelanos serían hijos potos. Oye, Mauricio, ¿por qué haces tan bonito vos? ¿Por qué haces tan bonito vos? Es Cypro, ¿no? En el asiento es macho. En el cubote blanco. ¿En el cubote blanco? ¿En el cubote blanco? Ah, verdad. ¿Te diste la tula? ¡Ah, de veras, así! Bueno, quiero decirle mal. Pero yo le grito uno y yo, ¡Uy, ay, ay! Es el lámica... ¡Mas pita! ¡Ay! ¡Mas pita! ¡Mas pita! Aquí se pierde la huella. ¿Se pierde la huella? Sí. ¿Qué pasa amigo? Sí. Pasa, tirase por aquellos matorrales que están allá. Y tirase de la chica para arriba. Ahí está la pieza del yoke. Ahí es la pieza del yoke. Ahí agarra llamo y se tira nomás. Va a salir a ver la coñuña en la montaña. Ahí los vamos amigo, que les vienes. Es una chacha y se puede ver, detonar... ...cuántos picos es aquí en la copiliana de la cuesta. ¿Y Carlos? ¿Qué onda? ¿Primera vez que hacéis la ruta? Primera vez. ¿Y cómo te sentí? Bien. ¿Confío? Desarrollame la idea, pues bueno. ¿Qué onda? Bien. Vamos preparándonos. Muy bien. Vamos para escordarte y cruzarte. Y cruzarte ya. Una tirolesa, la cual vamos a pasar colgando ahí. Va a quedar de super egg train. Chucha, ahí la cagaste. Egg train. Solo un par de calas. ¡Venga! ¡No se enojemos! ¡Helo en la pelada! ¡Puede! ¡Gracias! ¡Kamá! ¡No se lo apoyéis! ¡Ohhh! 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 ¡Kamá! ¡Si bien! ¡Es no se enojó! ¡Ohhh! ¡Si bien! Me quitan la noche, ¿no? Lo aprendí con los locos bacampos, güey Si Escalando Hielo, por culio Hielo, por culio Hielo, por culio Nosotros venimos, le hemos caminado, empezamos a caminar el jueves en la mañana, más o menos Enfilamos por aquellos rumos que ustedes ya Subimos a aquellas lomas, llegamos a la coñuña, aquel pajarraco se iba volando, mire usted lo encanta, a ver, eh Ahí, le plantamos ya la bacada, ¡ay! ¡Gañó como la resucha! Caminamos, caminamos, caminamos Pasamos por todas las lomas, todas las coñuñas Enseguida aparecimos, mire para acá, ¡venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Venga para allá! Ahí, enseguida, por allá, por este suelo que sé, ¿lo ves bien o no? ¿Allá? ¿Allá? No, pues, el hombre está aquí, equivocada persona Acá el juse que uno va a hacer, hacía un montoyete hace muchos años Entonces, aquí, antes del juse, aparecimos así, a donde vuelve la curva Ahí tiramos para abajo, ahí fue donde cae unos cagó Carlitos y el otro amigo, el amigo Claudio también Ahí salieron gateando unos cagados, pero enseguida agarramos todo ese afilio aquí para abajo Doblamos mano derecha, enfilamos por la coñuña que están recortadas, ahí tiramos para arriba y llegamos acá Y aquí estamos con los jugadores parados mano portillo